¿Qué es el proceso de envejecimiento? Todos sabemos que hay un proceso de envejecimiento y es simplemente natural. Pero hay factores a nuestro alrededor que a veces aceleran este proceso. Exposición al sol, polución, gravedad, inactividad muscular y demás. Inactividad muscular es el factor al que le vamos a poner atención en este programa. Al observar a bailarines, físico-culturistas y atletas y a otros, vemos que mantienen una apariencia joven en sus edades más avanzadas. Pero sus caras envejecen más rápido que sus cuerpos. Nuestras caras están compuestas de músculos además de otros elementos. Si nuestros cuerpos pueden permanecer con una apariencia joven a través del ejercicio, así pueden nuestros rostros. Con este programa de ejercicios faciales, aumentará la circulación sanguínea, no permitiendo que los músculos se encojan. Cuando la elasticidad de la piel decrece y nuestros músculos se encogen, consecuentemente nuestra cara se derrumba, envejeciéndonos. Cuando usted siga este programa, rasgos perdidos reaparecerán. Patas de callos serán menos aparentes. La hidratación de la piel aumentará. Una rosadez natural aparecerá en la piel. Estos son beneficios que todos queremos. El seguir este programa pondrá su cara en forma. Recuerde, esto no quiere decir que ignore el mantener su cuerpo en forma, que lleve una dieta balanceada y el que reduzca la exposición a los rayos dañinos del sol y cuidado apropiado de la piel. Todo esto unido trabaja bellamente. Para obtener el mejor resultado de estos ejercicios, debe hacerlo un mínimo de 6 veces por semana. Antes de empezar, usted debe limpiar, tonificar e hidratar con sus productos de cuidado de la piel preferidos, mientras sea posible. Decimos cuando sea posible, ya que una vez que usted domine estos ejercicios, podrá ejecutarlos en cualquier lugar, en cualquier momento. Una vez que termine, si no está cansado, no hay razón por qué no hacer más. Podrá obtener resultados más rápido. Usted puede estar sentado o de pie, mientras tiene un espejo a un lado de la pantalla, para poder observar cómo va adelantando. Si usted practica estos ejercicios consistentemente, los primeros resultados visibles pueden aparecer en tan solo una semana. Pero si solo practica esporádicamente, resultados visibles pueden tomar mayor tiempo, y eso puede desalentarlo. Manténgase en ello, y los resultados premiarán su esfuerzo. Una vez los resultados sean satisfactorios, usted puede reducir de 3 a 4 veces por semana la práctica de los ejercicios para mantenimiento.